Los focos vuelven a estar encima de Tamara e Íñigo Nieva después de que Espejo Público este miércoles contase con las declaraciones anónimas de una supuesta amiga de Tamara de su círculo más íntimo. La fuente describe un panorama poco favorable para Íñigo Nieva afirmando que las amigas de Tamara están desesperadas y desearían quitarse de encima al nuevo marido. Tamara se ha ido separando de sus amigas y dejando llevar y sigue sin fiarse de Íñigo a pesar de las numerosas fotos de la pareja feliz en Instagram. Ella no es feliz. La supuesta amiga del círculo más íntimo de Tamara no se cortó y calificó a Onieva de egoísta y opinó que Tamara está cieguísima. Y las amigas están rezando para que Íñigo vuelva a liarla para que la pareja no llegue a su segundo aniversario. Dinos qué opinas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo. Chau! desires Wass by travels 68 94 ¡Gracias!